¿Candela? ¿Tienes que pagar una buena onda? ¡Esa! ¿Candela? ¿Casta la otra guitarra? ¿Hm? Para hacer el... ¿Tienes otra guitarra? ¿Estás pesando? Sí. Y este tema se llama Gatos. Uy, uy, uy. Los gatos me miran la cara. Son de la calle muy vividos. Uno usa corbata. El otro cuida un castillo. El otro cuida un castillo. Uno tiene pelaje plata. El otro oro cobre rojizo. Son muy perigulantes. Miran siempre pa' delante. Miran siempre pa' delante. Y dicen... Dejan entrar al castillo a soñar. Que me quiero esconder de los malos grillos. Dejan entrar al castillo a soñar. Que me quiero esconder. De los malos grillos. Los gatos me miran la cara. ¡Ja, ja, ja! Me ofrecen ruda y un pitillo. Me dicen fuera sus zapatos antes de entrar a su castillo. antes de entrar a su castillo. Incienso, mirra, oro, plata. Los muros son de espejo puro. No reflejan mis canas. Sino mi alma. Muy atada a esta tierra distorsionada. Me dejan entrar al castillo a soñar. Que me quiero esconder de los malos grillos. Dejan entrar al castillo a soñar. Que me quiero esconder. Me quiero esconder de los malos grillos. Dejan entrar al castillo a soñar. Que me hierro a soñar. Que me quiero esconder de los malos grillos. Dejan entrar al castillo a soñar. que me quiero esconder, me quiero esconder de los malos grillos.